Apoya al canal comprando tus juegos con hasta un 70% de descuento en Instant Gaming usando el link de la descripción. Están disparando, ¿no? Vale, escucho lo que disparo, ¿no? Baja un Humvee, baja un Humvee. ¿Baja? ¿Dónde? Mira, 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 hacia el centro. Es un cambio de artillado, ¿eh? Sí. Y lleva el tío, ¿eh? Lol. ¿Lo ves, no? ¿Lo sigues viendo? Sí, sí. No, ahora se me metió para atrás. Vale, hay un tío encima del... Sí. Encima del hospital. Sí, lo veo. No, 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 no queda golpeado. Y otro dentro con un ghillie. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Pepazo! ¿Y no le pasó nada? Venga ya, hombre. Le cayó al lado, tío. Es un puto jambi. Te he cuidado por nuestra espalda. En algún momento no puede venir alguien. El chaval, baje. Es que está en el hospital, amigo. Tempus, que ha disparado. Hay uno que está, amigo. Que está en el hospital. Cuidado. ¡Arriba! Ahí uno tirado arriba del todo. No, no, sí. Está en la parte más arriba del hospital. Está allí arrastrándose. Le veo la cabecita a veces. ¡Ah, no, no! ¡Dipárenle! ¡Dipárenle! ¡Enemigo! ¡Dipárenle! ¿Veis las balas que hay de Tempus? ¡Deri! ¡Uh! Hijo de puta, pero con un sniper, cabrón. Eh, con un sniper con un Zeroy de 300. Y está a 555. Y viéndole nada más la punta de la cocorota. Le voy yo con el aco. ¡Eh, te pus! ¡Maricón! Cómeme un pie. Echamos un vistazo así a ojo, ¿no? Mejor. Vale, está en las últimas casas. Vale, el vehículo está detrás de la casa esa de un piso. Y la IA no la veo, si hay IA. Ah, sí, la veo, la veo. A la izquierda del... hay unos árboles. Pues como 50 metros está tumbada, veo alguna IA en dirección contraria, mirando ahí tumbada entre los árboles. A 490 metros. ¿La ves, Tempus? Sí. Ve a moverme los pines esto de aquí, ¿vale? Ahora lo de donde estoy no la veo, ¿eh? No, ya la mate, esa ya la mate. Ahora veo alguna más. ¿Estás disparando? Ah, no, vale. Vale, un EPC menos. ¡Uf! Otro menos. Y no veo más. No, voy a seguir flanqueando para la derecha, ¿eh? Cuidado por si os viene a alguien, que están viendo que estamos matando a IA y que os pueden venir, ¿eh? Vale, sí, veo más, sí. Me disparan a mí. Me han dado. Me han dado a mí también, tío. Y no tengo vendas, chaval. Y yo no sé si tengo... No sé si tengo... Ah, pues lo que pueda. Desde aquí. Venga. Yo tengo una, tío. Una puta venda. No, 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 hasta que me deshacen el tanque. No te preocupes. Eh, no. Vete a arriesgarte y ir bajando, tío. Ya, me la vamos a matar ya, ¿eh? A todo otro... Queda poco tiempo. O sea, uno no... No, no, pero... Pero es que estoy no puedo ni caminar. Me rompieron las piernas y todo, tío. No te queda tan poco... Morfina. Sí. Buenas, HQC. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tras, veo muchos con el tema del Twitch Prime, ¿eh? Parece que está siendo todo un éxito. Estoy sangrando, así que voy a saco, ¿eh? Se vuelvo a ver. 1050 de sangre, tío. No voy a llegar hasta la guía. Está en el coche. En el coche, en el coche. Está en el coche, tenemos. Nada, no llego, ¿ves? No, no llego, ¿ves? Otro menos. ¿Qué estáis cerca de Starisobor? ¿Abre el mapa? No, bueno, entre comillas. Sí. Vale, misión terminada. Déjame coger donde quieras. Pues algo más se está bien. Si puedes abrir el paracaídas y lo abres pronto. Hay una camioneta aquí a la derecha, ¿eh? ¿Tempus quiere manejar el avión? No, 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 no. ¿Seguro, Tempus? Venga, va, déjame aquí. Déjame aquí, Feres. Déjalo, déjalo, que va... Déjalo en el avión, que lo va a pilotar. Le he hecho cojones. Tempus, que va para el avión. Están detrás, ¿eh? Tenéis un coche, me podéis haber dejado allí, hijos de puta. O sea, que el tío no escuchaba bien o algo. Ah, con Dios, otra vez, tío. Nada, ¿salgó el no patino? Está detrás de Tempus. Se acerca el tío. Estoy dentro del coche. Detrás, detrás del caballo de Tempus. Hacia los barracones, está pasando. A mi Tempus no lo matas, cabronazo. Muerto, lo maté, ¿eh? ¿Tienes vida? ¿Tienes vida? Yo sí, yo sí. ¿Qué arma lleva este Tempus? La de la... La de Spawn. ¿Pero cuál es? No sé. Una que se parece. Delante, delante, delante. ¡Que me mata, que me mata! Hijo de puta, tú no vas a matar a mi Tempus, ¿me ha oído? Gonorrea de mierda, que te meto un pepazo en la boca, hijo de puta. Cógele el arma. Bueno, no, está respawando a mí. Pero voy a coger cosas. Eli. ¿Dónde? Sonó un helicóptero como delante. Adelanta mucho, 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 mucho. No, no, a esa distancia no dispara este Tempus. Cuando vayas moviendo se dispareis que adelantar mucho, ¿eh? Y veo muy por detrás. Mira, paró, paró. Paró, paró, paró en seco, ¿eh? Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. No lo veo. Está bajando en... Sí, en Google Lobo, por ahí. No lo veo, tío. Más adelante, más adelante, los JT. Ahí adelante, ¿veis el humo? ¿Ves el humo? El polvillo. Sí, sí. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Palante, palante, palante! ¡Yo también! Vete por la derecha, sale... Vete por la derecha de todo. Planquea por derecha por el campo. Pero... Está ahí. Se bajaron, ¿eh? Hostia, tienen pepos. Me dejó sordo, tío. Es como un puto pepaso. Me destrozó el coche, ¿no, Tempus? Sí, 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 las ruedas. Feres, tengo uno... ¿Dónde están esos zombies? ¿En serio? ¿Y dónde se atreve? Está detrás de esa valla. Vale. Hay otro más, Tempus. ¿Te mató? Sí, es que me dijiste unas indicaciones que no me valieron de mucho. Está en el heli, en el heli ahora mismo. Detrás, cola del heli. No, no. Eso es. Yo estoy en el heli. No. 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 Estoy muerto otra vez ya. ¿Dónde te mataron? En la colina de atrás, desde 500 metros. El simple Jack con el MK17. ¡Hala! Uno menos. Joder, vaya armerita que tienes, ¿no? Te digo, estoy en la torre. Si puedes caer por aquí... En el hospital maté uno, pero es al Alex. El otro no se está arriba de todo, ¿eh? Desde... Vale, sigue viendo arriba de todo el tejado, ¿eh? Estoy viendo ahora, tío. Yo no estoy viendo ahora. ¡Jijiji! ¡Adiós, mi cargatipos! Mira, mira, ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa, hijoputa? ¿Te gusta ser un camperillo? Pues recibe ese pepazo en tu puta boca. Este sitio es cojonudo, ¿eh? Nos atrincheramos aquí con armas buenas y nos ha hecho un helicóptero únicamente. Pero es cojonudo este sitio. Vale, otro tempus. En los barracones. En el edificio este... Como calabozo de IZ. Bien. Pues está... Hostia, qué susto me has pegado. No... ¿Qué cojones? ¿Te subió? ¿Qué es? Me superpuso tu nombre sobre el Dell y pensé que eras tú. Sí, me subió. Me superpuso tu nombre encima del Dell. Y pensé que eras tú, tío. Tío.